Hoy os vengo a hablar de The Oficinax Todo Night Dark Diferente Killer Queen Creo que este... Aunque en realidad Yo soy muy fan de Casi, casi, casi podía entrar en la sección de vuestras recomendaciones Porque me lo recomendó mi amigo Kim De ahí fuimos juntos a la biblioteca Es una lectura de biblioteca Te veo que no está en la isla de Nabumbo ¿Nabumbo es? Nabumbo, si Y es un cómic de... ¿Cómo se llama? No importa Se lo pone aquí Echeverría Y ahora León León es el dibujante Teoría de guionistas Que es un guionista que no conocía O que habría le dio cuenta suya Sin ser consciente de ello León sé que habría visto algo Pero mi memoria El dibujante es típico de... De aquel momento De agencia que eran capaces de hacerte un western Una ciencia ficción Un cómic de espías Y aquí al principio también ponía un texto Un texto de... Lo voy a decir ya para que... Espera que veo esto Es un texto de Javier Alcazar En el que te explica pues... Me gusta esto Antes de empezar pues que te de un poquito de... Todo el trasfondo De donde viene cada uno Donde que publicaba y tal Y es decir que es el último TVO de Ahora León Y que por lo visto... Bueno, León dijo estas cositas tan chulas De monstruos y demás Pero al final... Este fue el último TVO que hizo Antes de dedicarse a otras cosas Como la ilustración Un poco desencantado Y... Y... Y se lo hizo un poco Pero he visto muy a medida Fijaros que también Pues en la época Tiene pocas viñetas Unas viñetas cargadas y demás Esto sabes... Esto parecía creo que En la revista Crepe Y... Que a pesar de no ser el terror Bueno... Empezó a abrirse... A otras cosas Como de ciencia ficción ¿Vale? Y esto de que va... Es la típica... Es una historia así de... Nave a la deriva ¿Vale? Que es la... ¿Cómo se llama la nave esta? No creo que nave es... Este cómic es del año 84 Le ha recuperado... La isla de Nagumbo Y es un... Un tío que se encuentra de repente solo En la nave que va a la deriva Sus compañeros se han suicidado Y... Y no... No había la comunicación Y entonces está ahí atrapado Y entonces... Todas historias cortas Autoconclusivas De la angustia estar ahí De qué va a pasar Que no va a venir nadie a buscarme ¿Qué hago? Me voy a... Me suicido como ellos Pero no se atreve Y todo esto es así como opresivo Se ve muy guay Muy rápido Muy... A pesar de que hay mucha letra Pero se lee muy bien Y eso te veo... Pues que hoy en día Los diálogos no me la grafica del espacio Porque como... Como va de... Desemociones, ¿no? Las sensaciones Que tiene el personaje Que ve cosas que no son Y ya empieza al final Tal solo Te empiezas a montar tus películas Es un... Un cómic que no sabe nada No sabe nada Porque es cortísimo Te lo... Te lo... Lo hicieron un suspiro Y dices, por qué no le hicieron Diez historias más, ¿no? Sobre el personaje este Y... Muy recomendable Y el dibujo es una maravilla El dibujo y guion Las otras cosas están muy bien Pero el dibujo es una maravilla Estas cositas Estas composiciones Y demás Esta forma de componer De poner blanco y negro La trama Bueno... Enfragencia de brecha Lo veo ahí Yo también lo veo Ortiz Bueno... Igual todos verían de lo mismo pero ese dibujo de aquella época muy chulo, muy recomendable os lo recomiendo, aunque os lo lees en un suspiro de nada ya sabéis, en vuestras librerías, en vuestras bibliotecas viajar al infierno de la isla de Nahumbo y luego los voy alquilar a la nave es una pequeña joyita de estas escondiditas aquí, que están por ahí han recuperado este clásico aunque recuperen muchos más porque me parece muy chulo y muy interesante en el que estos cómics y hacían cosas que ahora hace la gente mira lo que ha hecho este, pues estos ya lo hacían en aquella época eran artesanos que hacían sus historias pues ahí está viaje al infierno, muy recomendable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!